por alerta, spoiler, y un tema que se reabrió, que volvió a abrir un debate un poco histórico, que tiene mucho de humo y algunas bases de verdad, es el tema Ciudad de Buenos Aires versus el interior, unitarios federales, qué pasa, cuál es la discusión histórica que hay y qué es lo que está pasando ahora. Para hablar un poco de eso, estamos en comunicación con Gabriel Piro, nuestro especialista en historia, a quien fuimos a buscar para desandar un poquito el camino de este debate. Gaby, ¿cómo andás? Hola, Gaby. ¿Estás ahí, Gaby? Está ahí, Gaby, lo estábamos escuchando, pero lo estamos intentando volver a retomar la comunicación. Bueno, Tom, como te decíamos, se reabrió el debate por el tema... De la crisis de la movilización policial de la semana pasada. Sí, por un lado por eso, por la coparticipación. Macri, cuando fue presidente, es verdad que le traspasó un montón de autoridades a la Ciudad de Buenos Aires, bueno, terminó de hacerse cargo de la policía, con eso dijeron, ah, bueno, pero entonces dame la plata, le dieron un fangote de plata, ¿cuánta plata es para eso, para la policía? ¿Cuánto no? ¿Cuánto amerita, no? También... Fue un salariazo, aparte, a nivel nacional que recibió la policía, porque recordemos que... 40% en la provincia. Claro, 60% en Santa Fe, que le dio Perotti, y bueno, ahora Gaby nos va a contar qué pasaba en la historia con los unitarios y los federales. Así es, estamos para hablar de la discusión, sobre la discusión Ciudad de Buenos Aires versus el interior y un poquito de la historia. Gabriel Piro, Gaby. Ahí va. Ahí va, ahí me escuchan. Sí. Perfecto. Genial. Bueno, como diría cualquier sociólogo, yo no soy sociólogo, es más complejo, digamos, toda la historia de cómo la presentan un poco, pero efectivamente con este tema de la coparticipación se abrió un poco la discusión sobre qué le corresponde a cada provincia, etc. Bueno, como ustedes decían, es un tema histórico. Una primera consideración voy a hacer, que es que cuando en general se habla de este tema unitario, federales, etc., se lo presenta como un problema de posturas opuestas en términos administrativos, o sea, si tenía que haber un orden más federalista, con peso de las provincias, etc., o más unitario. Pero la verdad es que la mejor manera de intentar entenderlo es pensando a qué sectores de clase y a qué intereses económicos respondía cada uno de los sectores. Porque nos vamos a encontrar que no es tan Buenos Aires contra el interior, sino que va a haber unitarios de un lado, unitarios del otro, federales de un lado, federales del otro. Pero pensemos lo siguiente, después de roto el vínculo colonial con España, con la metrópolis, las distintas provincias que existían en el anterior virreinato del Río de la Plata no tenían una conexión anterior, no formaban una nación ni tenían una economía unificada, sino que más bien tenían un vínculo previo producto de esa relación colonial, pero todavía no había ni unidad de intereses económicos, ni unidad de intereses en cuanto a formar una unidad administrativa. Milcia Despeña, un historiador de origen trotskista, dice, bueno, la revolución abrió las compuertas a las fuerzas centrífugas que existían previamente a la independencia. ¿Y qué significaba esto? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, federales porteños. ¿Quién eran estos federales porteños? Por ejemplo, rosas, es decir, estancieros bonaerenses que tenían como interés apropiarse de los beneficios del puerto, pero sobre todo extender la frontera agrícola, como charlamos la otra vez, a costa, por ejemplo, de las poblaciones indígenas del sur de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, tenemos los federales del litoral, interesados también en el control del puerto, ahí tenían un enfrentamiento con los porteños, pero también este interés en extender la frontera agrícola. Después tenemos los sectores del interior, que tenían el problema de que el ingreso de las importaciones que venían de afuera a productos más baratos arruinaba las economías agrícolas. Entonces estos son sectores más opuestos a esa dinámica de libre comercio, etc. Y por último, la gran burguesía comercial porteña, que lo que quería era libre comercio, liberar las fronteras interiores y unificar al país, pero sobre todo para tener un gran mercado donde comprar y vender productos. Es decir, un escenario bastante complejo en donde se van produciendo alianzas entre estos sectores y eso explica un poco las guerras civiles que demuestran, digamos, la complejidad que era formar una unidad con tantos intereses contrapuestos. La cuestión es que ya con el correr del siglo XIX, el desarrollo de la agricultura y la ganadería, sobre todo por la demanda externa, o sea, europea, de esos productos primarios, comienza a hacer que este conflicto tome nuevos contornos, ¿no? Porque lo que va empezando a predominar es el gran terrateniente capitalista, ¿no? Como sector, digamos, hegemónico, digamos, dentro de la economía, y aquí entonces el problema del puerto pasa a ser central. Piensen lo siguiente, con la caída de Rosas, después de la batalla de Caseros, ese frente antirrocista que se había formado, para enfrentarlo se rompe rápidamente. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer nuevamente problemas. El litoral se enfrenta con los porteños que habían enfrentado a Rosas, Urquiza propone una constitución en el 53, de la que Buenos Aires no es parte, no acepta ser parte de la confederación que propone Urquiza, y para sintetizarlo así, muy sencillamente, ¿cuál era la lógica? Era, bueno, ¿el país se unifica bajo la hegemonía de Buenos Aires o no lo unifica nadie, digamos? Esa era un poco la idea que mantenía este sector. Y acá cobra importancia la figura... Hubo sectores que fueron peleando para liquidar al interior, después para liquidar por lo menos algún tipo de élite competitiva del interior. Es que la batalla era por los puertos en ese momento, básicamente. Exacto. Ahí tenemos dos figuras importantes, Vélez Arfiel y Mitre, que eran como los representantes más claros de este sector porteño, digamos, y consistió básicamente en lo que ustedes mencionaban recién, es decir, en ir liquidando todas las resistencias de los caudillos, de las pequeñas élites que existían en el interior, y que van a culminar con un gran hecho que va a ser la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay. Peña la llamó la guerra de la triple infamia por, bueno, lo terrible que fue la liquidación de muchas de estas élites, de campesinos, de indígenas, bueno. Y estas políticas a su vez se vieron reforzadas con el hecho de que la fuerte presión externa para transformar al país en un gran proveedor de materias primas fue liquidando también esas pequeñas producciones locales en el interior del país y unificando los intereses económicos entre este sector de Buenos Aires y algunos sectores que fueron proveyendo al mercado interno producto de esa demanda externa, si se quiere. Pensemos en el desarrollo del ferrocarril que va unificando las distintas provincias y lo que es más importante, ya entonces en este momento no existía una resistencia que fuera capaz de presentar un proyecto alternativo al que tenía la burguesía porteña. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya en 1880, y esto si se quiere es como el hecho decisivo, se federaliza a Buenos Aires, una de las cuestiones que habían estado en discusión durante todo el periodo anterior, es decir, ¿qué pasaba con los recursos de Buenos Aires? Bueno, ya no es un problema tan relevante, digamos. ¿Por qué? Porque finalmente se puede hacer eso porque no existía alguna oposición posible por parte de las provincias. De hecho, es Roca, por más que el decreto lo establece Avellaneda, es Roca que era un miembro del interior del país el que se encarga de administrar ya este país con Buenos Aires federalizado. Lo que pasa es que es un interior domesticado. Ya se había impuesto la orientación de la economía del país alrededor de los beneficios de la burguesía porteña. Esto no quita que hubo resistencias. Por ejemplo, Carlos Tejedor, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese momento se opone a la federalización del puerto de Buenos Aires. Y hay un dato que me llamó la atención, que me hizo acordar de lo que estaba pasando. Cuando Carlos Tejedor, para llamar un poco la atención, pide presupuesto para aumentar la policía y las fuerzas de seguridad en la provincia, como para hacer una demostración de fuerzas y mostrar el poder de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahí se produce un enfrentamiento entre la provincia de Buenos Aires y las fuerzas nacionales. Termina con 3.000 muertos. Es como uno de los hechos más finales, digamos, de todo ese periodo de guerra civil. Pero finalmente Tejedor es vencido y se imponen las fuerzas roquistas. Es decir, las posiciones de poder empiezan a ser ocupadas por una nueva casta político-militar que se va consolidando en el poder y que ya consolida ese modelo agroexportador. Como reflexión final, a ver si podemos resumir muchos de estos datos que fuimos diciendo hasta ahora. Durante todo el siglo XIX existieron disputas entre distintos sectores que tenían intereses contrapuestos y eso se expresó en guerras civiles. Hubo algunos proyectos alternativos, por ejemplo el proyecto que expresó Paraguay en su momento o el inicial proyecto artiguista, pero ninguno de los sectores en definitiva no quiso o no pudo cuestionar en términos generales el dominio de un sistema, digamos, de producción que tendía hacia ser un proveedor de materias primas hacia el exterior y por lo tanto empezar a asentar los elementos de dependencia que fueron marcando, digamos, el desarrollo económico del país. El otro día Miriam en la legislatura, a partir de todo este debate, decía una frase que a mí me parecía interesante. Decía, bueno, no nos parece hacer un debate entre unitarios y federales. Acá nosotros tenemos clases sociales de los dos lados de la General Paz. Y bueno, en cierto sentido muestra también la brecha histórica de este debate porque, claro, en ese momento todavía no estaba consolidado este modelo que después predominó durante gran parte del siglo XX, el modelo exportador, primario exportador. Hoy ya no existen esas disputas, pero sí hay clases sociales como la clase trabajadora y los grandes empresarios, dueños de la tierra, etcétera, que claramente tienen intereses distintos y el reparto de la torta no es entre modelos distintos sino entre pequeños grupos que más o menos, digamos, defienden los mismos intereses. Así que, bueno, es un poco para pensar, ¿no? Queda totalmente el debate porque aparte, acá también, en la Ciudad de Buenos Aires, no justo se da a conocer la mitad de los chicos, se dio a conocer la mitad de los chicos en la Ciudad de Buenos Aires, está o cerca, está bajo la línea de pobreza, lo cual también muestra que no es una ciudad opulenta. Hay sectores muy opulentos en una ciudad que tiene muchos sectores de pobreza y lo mismo pasa en otros sectores del país. Los ojeros, digamos, también la pasan muy bien y sigue habiendo un modelo agroexportador y extractivista centrado. Para la próxima, Gaby, vos tomas... No, yo quiero decirte una sola cosa, Gaby. Sí, qué buena columna. Soy docente de quinto grado y justo estoy dando unitarios y federales. Me recibe para tus datos. Posdata, un beso para Lía. Bueno, acá ya hay varios comentarios de tu columna y después la vamos a estar subiendo al canal de YouTube de la izquierda diaria. Me han dicho que algunos docentes usaron las columnas, así que buenísimo, si sirven. Saludos a todos los colegas docentes. Por ahí una próxima que me interesa también charlar con vos, la guerra contra el Paraguay, la de la tripe infamia, como le dice Peña, que aparte en las escuelas argentinas tampoco tiene mucho peso. Yo más bien de salida a la secundaria me pude profundizar un poco más del tema. Un doblete con Jazmín Bazán, que la estudió mucho. Bueno, ahí queda para la próxima, Gaby, entonces. Como siempre, un gusto tenerte acá en Alerta Spoiler. Te mandamos un abrazo grande. Saludos a todos, nos vemos. 9 y 44, bueno, vamos a estar subiendo la columna de Gaby para quien la quiera difundir en un ratito. También estamos subiendo la encuesta a YouTube para nuestros oyentes, para quienes no se enteraron o quienes van girando. Estamos haciendo una encuesta para mejorar cosas en la izquierda diario, qué les gusta, qué creen que tendríamos que sumar a la programación, qué tipo de materiales les gusta, qué no, también las críticas, etcétera. En el link de YouTube tienen ahí para completar una encuesta para todo el mundo. 9 y 45, ya volvemos con más Alerta Spoiler. Quédate. Ya volvemos.